El puerto de Playa de Santiago ha sido una preocupación importante tanto para el gobierno como para el Cabildo de la Gomera y en este momento de hecho se va a desarrollar una inversión de 500.000 euros para mejorar este dique de Ribera y para atender demandas que prestan o han expresado los usuarios y los pescadores. Pero no es la obra más importante, nosotros seguimos trabajando en el gran proyecto de este puerto de Playa de Santiago que es el que en su día se presentó en este mismo lugar y que lo conoceremos ya el próximo mes que será la gran inversión del futuro donde se combina la actividad comercial, la actividad pesquera y la actividad deportiva. En la primera quincena del próximo mes tenemos el proyecto, seguirá sus trámites y trabajaremos para licitarlo cuanto antes. Hemos venido a firmar con la contrata que resultó adjudicataria de una obra importante de mejora de este puerto tanto en condiciones de firmeza del dique como en seguridad en la rampa y mejoras para los pescadores de una obra que va a llegar hasta los 500.000 euros durante unos 8 meses de ejecución y que va a ser la última gran obra antes del inicio de la ampliación de este puerto. Es un puerto vivo y es un puerto que independientemente de que a partir de este año y del que viene se inicie esa gran obra de ampliación, esta dársena en la que estamos ahora se quedará como una dársena interior y necesita ser mantenida y necesita ser mejorada.